San Nicolás Durante su prolífica carrera como un duende del polo norte, Carlin ha ayudado a Santa a lograr un emporio de repartición de regalos. Pero no todo ha sido felicitado en su Navidad perpetua. San Nicolás es una explotadora. Nos hace trabajar 365 días al año y no nos paga ni aguinaldo. A nosotros, que somos los que hacemos en la Navidad. Y yo no debería estar diciendo esto, pero en la fábrica de juguetes hay duendes que ni siquiera son duendes. Son niños chinos que el gordo ese trae para que trabajen para él. Ante la injusticia, Carlin decidió formar un sindicato para proteger a los duendes. Tuve que reunir a todos los duendes y niños chinos, pero las cosas se salieron de control y alguien le partió la rodilla a Santa. Seguro fue uno de los niños chinos eso. Por eso es que ahora quedamos de puro duende. Luego del incidente, San Nicolás contraatacó, amenazando a las familias de los duendes con echarlos del Polo Norte. Yo no tengo a dónde ir. He buscado trabajo en Games of Thrones, en El Hobbit. Y yo no sé actuar. Malditos niños, entiendan. Mugrosos, asquerosos. Dejen de pedirle cosas a San Nicolás. Están apoyando la explotación. Nos están arruinando la vida. Al regreso, Carlin habla sobre los renos. Rodolfo es un cabrón. San Nicolás.